Necesito calentarme. Yo conozco otra forma de calentarte, pero no te lo puedo decir aquí. ¿Por qué? Los hay mucha gente. Un abrazo, por supuesto. Mira, no me gustan las mujeres que fuman. Es feo besar a alguien con la vientre o al cigarro. Mira, aquí traigo unos chiques. Te los regalo si gustan. Mejor guárdalos para ahora que se terminen sus cigarros, la que va a ser mi futura esposa. ¿De qué te ríes? De que yo me las pumo y a ti te causan efecto. ¿De dónde sacaste que tú y yo? Bien, más pensado. ¿No tienes una respuesta para que esto se deje? Oye, oye, mira. Qué luna tan más hermosa. Es igual. Es hermosa. Es hermosa como el rostro de una dama. Como el tuyo. Tú tienes el rostro de la luna. ¿Redonda y tan blanca me veo? Ay, mejor me hubieras dicho de agartija. No te ofendas. Mira, ya pagué la cuenta. ¿Nos vamos? Está bien. Ay, mira. Qué hermosa ciudad. Y cómo luce el cielo despejado. Sí. Todo está dispuesto para que una pareja se entregue a sus callejones oscuros. ¿Qué dices? No, que dejé el carro muy lejos y hay que atravesar callejones. ¿Qué dices? Va a ser lindo caminar en el aire de la ciudad. Esta flor huele divino. ¿Qué de chiste me puedes encontrar al aire de la ciudad? Si huele todo a esmoga y hasta contingencia, creo. Ay, tú, tan aguado. Estábamos tan a gusto. Podemos estar mejor atentos. Oye, si no es película de desnudos. Pero puede ser cine de arte, ¿no? Además, voy a ir a la patrulla y yo quiero caminar por el aire y bailar. La patrulla no tiene nada que ver, pero si bailamos nos va a detener por lo mal que bailamos. ¿Sabes que yo tengo dos pies izquierdos, mujer? Es más, vámonos bailando por el coche. No, 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 por favor. No quiero bailar. No, no estamos a gusto en el restaurante. Ay, tú, siempre tan aguado. Sí, estaba a gusto. Pero tú, ¿quién sabe qué te crees? Primero, te pones de insolente con el mesero. Pero, el mesero. ¿Qué es esto? Mira. Soy pobre y mi situación es desgraciada debido... A que esto es feliz. Oye, déjala. Estoy enferma. Me han dado epilepsia y me han dado seis ataques en este mes. No, tampoco, ¿tos? Oye, ¿no traes cambio? No, por nada. Uy, se me olvidó que tu puro billete era a mí. ¿Qué vas a hacer? Oye, ¿veinte pesos? ¿Cómo le das veinte pesos? ¿Qué tiene? No, 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 no. A ver, explícame una cosa. ¿Por qué le sigues dando? Por eso el México no progresa. La miseria va a seguir porque tú estás dando el dinero, regalándolo, como si te veas lo matabas a hacer. Ay, eres un codo. ¿Cuánto habrás pagado por esta miserable flor? ¡Al rato! ¡Al rato! Es que se va a casar el que me cayó. ¿Te molesta? Sí, está molesta por el mesero. Era un mesero atento, monísimo. Sí, amor. ¡Bien!